... Esto podría ser España, casi cualquier lugar de España. Desde el flanco de una colina en Castilla la Vieja, hasta los jardines de Granada, donde los frescos arroyos de la Sierra Nevada discurren hacia el Mediterráneo. Sí, podría ser España, pero no lo es. Este es el estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias! Los Ángeles es un hijo del occidente norteamericano. En los grandes días, en los que las distancias eran ilímites y las diligencias venidas del oriente entraban a una tierra tan enorme que a nadie se le ocurría jamás pensar en términos de fronteras acordadas. Los Ángeles es hoy un centro de modernas comunicaciones aéreas, a sólo pocas horas de cualquier lugar del mundo. El fabuloso clima californiano y la proverbial hospitalidad de la gente atraen a visitantes durante todo el año. El mismo sol de California que atrae a los turistas atrajo a los precursores del cine que hicieron a uno de los suburbios de Los Ángeles más famoso que la ciudad misma. Hollywood, hogar de las estrellas para 100 millones de personas que no han visto nunca a California. Hollywood, donde estas huellas en cemento de las luminarias cinematográficas duran más que muchas reputaciones en el celuloide. El tradicional peregrinaje alrededor de las casas de las estrellas entusiasma todavía a los visitantes. Dominando el Pacífico, no lejos de Los Ángeles, está la famosa y fascinante Merinland. Aquí la dedicación a los serios estudios de biología marina se combina con horas de diversión ofrecidas por algunos de los habitantes de Merinland. Gran alegría que, por supuesto, comparten por igual actores y público. ¡Gracias! ¡Gracias! A menos de una hora de vuelo de la costa del Pacífico, en las colinas que miran al desierto de Nevada, está la gigantesca represa Boulder, sobre el río Colorado. La obra, que marcó un jalón en la historia de la ingeniería, fertiliza el desierto y ha hecho brotar en él, entre otras cosas, una flor de resplandeciente belleza. La ciudad de Las Vegas. Las Vegas se entrega sin reservas a sus visitantes. Es una ciudad dedicada a atender a sus huéspedes desde el momento mismo en que llegan a uno de los magníficos hoteles modernos, hasta que salen para una de las piscinas de natación, caldeadas por el sol del desierto. ¡Gracias! 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 Sol del desierto y piscinas de natación. Hasta piscinas como esta, parecen tener más de su justa proporción de bronceadas mis universos en potencia. Pero nada de esto es auténticamente Las Vegas. Las Vegas, la flor del desierto, es una flor exótica que sólo abre sus capullos escarlata y oro a la noche del desierto. La flor del desierto, es una flor indígena. ¡Gracias! ¡Gracias! Podría creer que menos de 320 kilómetros separan a Las Vegas de la parte de California donde días y fechas y meses y años y todo el complicado proceso de contar el tiempo dejan de tener importancia. Este es el parque nacional de Yosemite en la Sierra Nevada. Aquí se ha detenido el tiempo. Yosemite, donde estos verdioscuros abetos gigantescos tienen más de 2000 años. Yosemite, donde el sol y las tormentas y miles de años han ayudado a los ríos a lavar la faz de la tierra hasta dejar al descubierto abajo los propios huesos del mundo. ¡Gracias! 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 San Francisco descansa sobre una península montañosa y está rodeada de agua por todas partes. Por eso necesita grandes puentes. Pero antes que todo, San Francisco es un puerto marítimo. Una ciudad que no da la espalda a muelles y astilleros, sino que chapotea deliciosamente en ellos, como un niño en vacaciones. Y el mar es azul y claro, y casi por doquier, lleno de alegres y gráciles barquitos de vela. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podría esperarse de una ciudad que tiene más colinas que Roma y más agua que Venecia, las vías fluviales de San Francisco ofrecen una multiplicidad de paseos al visitante deseoso de gozar del paisaje desde diversos ángulos. Puede también mirar los puentes desde debajo. ¡Gracias! 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 Aquí, en el muelle del pescador, los botes descargan la más fina y fresca comida marítima del mundo. Y al costado de los botes, algún genio tuvo la feliz idea de instalar un restaurante donde, ni hace falta decirlo, la deliciosa variedad de platos es ya proverbial. El barrio chino de San Francisco es la capital de los barrios chinos de todas las ciudades de Occidente. Es también el más antiguo y el más grande, pues el Golden Gate no sólo ha sido la entrada al este para Norteamérica. Para generaciones de chinos, ha constituido a su vez la entrada al igualmente misterioso oeste. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la Plaza de la Unión, en el corazón de San Francisco, sombreado de árboles, es posible todavía olvidarse de los autobuses y los taxis y tomar un tranvía. Un tranvía, un tranvía, el gondolero, el rickshaw de San Francisco, con su retintín de campanas de bronce que suben y bajan por las calles empinadas de la ciudad y mantienen a sus visitantes como a sus ciudadanos en contacto con un mundo y un modo de vida emocionantes. ¡Gracias! Pero esta es una ciudad demasiado moderna para no ofrecer una vía hacia el cielo más rápida y perpendicular que cualquiera de aquellos vehículos. Y mientras subimos velozmente por el ascensor, por uno de los costados del hotel, las campanas de los tranvías sólo nos llegan vagamente y de pronto nos hallamos en el cielo azul, mirando a una gran ciudad de una gran tierra que fue una vez el lejano occidente y hoy, como si dijéramos, a sólo un vuelo de vacaciones desde cualquier lugar del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!